Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hice toda una previa mostrando el tráiler, mostrando tu personaje. ¿Cómo va eso? Muy bien. Muy bien ahí. Bueno, bien. Muy contenta. Ya mañana es el estreno, así que esperando el estreno, ¿no? Totalmente. Bueno, esperando el estreno y le decía a la gente que mañana estrena a las 8 de la noche. A las 10 también tenemos otro estreno, pero estamos hablando de La Chancha. Una película muy interesante que les decía, ¿no? Una película necesaria. Y a mí lo que me pasó es que la terminé de ver, quedé muy movilizado, hablé con el director, te mandé un mensaje a vos también, a los actores, porque me pasa eso, ¿no? Cuando veo algo que me huele a la cabeza, digo, necesito expresárselos. Y me sorprendí con lo que vi interpretar, interpretarte a vos. Me volvió loco y quiero que sigas haciendo películas dramáticas. Gladys. ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá, Javier! Bueno, espero que lo vean todos los directores. Los directores de cine y los productores. La verdad que te agradezco enormemente por la crítica. La verdad que estoy muy contenta, he recibido muchas críticas muy lindas con el personaje. Así que la verdad que fue un gran desafío para mí, ¿no? Y haber laburado con Franco Verdoia, que es talentoso, total. Y él fue el que escribió el personaje para mí. Así que cuando me lo traje... Gladys, ¿y sé que el personaje, sé que el personaje, porque lo hablé con Franco, estaba pensado desde el minuto cero. No es que a ver con qué actriz podemos trabajar, a ver, no. Él pensó el personaje, se imaginó que Gladys Florimonte, el Physic to Roll, eras vos. Me parece una locura también, ¿no? Totalmente. Para mí era una locura. Vos imaginate que un director que piense que te escriba, yo digo, ¡Oh, qué! O sea, ¿viste? Es muy groso. Y cuando un amigo me dijo, no, porque me dice, Franco Verdoia es un director, dice que ganó muchos premios, dice, y te escribió un personaje para vos. Yo digo, este está chupado, dije yo, ¿viste? No, nada, nada. Que va el director, va a escribir. Bueno, me dice, yo te voy a pasar el teléfono, él te va a llamar, me preguntó si vos lo querías hacer, ¿qué te parecía? O sea, él canta, le digo, pero yo te digo, y te decía, andás a ver, debe ser un verso. Y bueno, cuando me llamó, la verdad que, bueno, imaginate, fue para mí una cosa sorpresiva y además genial, porque yo, viste, drama. Obvio. Estoy actriz, pero no solamente de comedia, pero generalmente te encasillan en la comedia. Pero bueno, yo creo que es un gran trabajo, un logro del director, porque Franco trabajó conmigo, trabajó desde la improvisación, un personaje difícil, bueno, logró lo que él quería, ¿no? Con mi personaje, apuntándome todo el tiempo, diciéndome lo que estaba bien, lo que estaba mal. Yo lo escuchaba mucho. Aparte, él es un director que le entendés lo que te dice, no te habla chino. Entendés, terminás entendiendo. Es muy inteligente para mí. Te digo, sin desmerecer a los otros directores, me parece que Franco es un número uno como director. Total, total. Gladys, obviamente que nosotros te conocemos y mucha gente de haberte visto, mira, voy a poner ahí, en Mesa de Noticias, en Las Mil y Una de Zapag, en un montón de, obviamente, contenidos y proyectos. Obviamente yo te vi también en Brigada Cola, te he visto en el teatro porque mi hermano era fanático de Brigada Cola y tu personaje era muy divertido. Has trabajado en esa maldita costilla. Bueno, un montón de cosas, siempre como en el camino del humor, que el humor no es nada fácil tampoco hacerlo. Es difícil hacer reír a la gente. Y es muy difícil, es muy difícil. La verdad que es difícil, pero para mí es como un poco cotidiano, ya estoy acostumbrada. Sé lo que le gusta a la gente. En cambio acá, si bien lo puedo llegar a hacer bien, me gusta, estaba, viste, con mucho, estaba muy entregada, porque yo confié mucho en Franco. Claro. De no caer, e hizo todo para que no caiga en algo de comicidad o cosas que no tenían nada que ver con la película. Y bueno, y de los dos. Volviste a conectar con esas clases de Aleso, con esas clases en el San Martín, porque obviamente que, digo, de todo tu trayecto, más allá de que uno va preparando personajes y que armaste personajes y te conocemos por los personajes, hay que volver a conectar, ¿no? Con el guión, con el director que te pide, con el director que quiere que respetes las letras, ¿no? Porque la letra de un, de algo que escribió. Sí. Ahí está Franco, le mando un beso a Franquina. Ahí está, sí. Dice que te estuvo cagando. Le quiero mandar un beso a Analia, que es de prensa, Analia Sánchez. Oye, que la amamos. Que es una divina. Me tiene una paciencia, pobre. Te decía, sí, lo que quería Franco, un día fuimos a mi casa, yo tengo una casa ahí en, en Carlos Paz, y fuimos todos ahí. Y aprovechamos a, a, a estudiar, y a pasar letra. Yo soy obsesiva de la letra también. Si yo no tengo toda la letra, es como que me cuesta, digamos, hacer, hacer el personaje, ¿entendés? Yo tengo que tener la letra muy bien sabida. Y Franco coincidía, porque a Franco también le gustaba. Bueno, chica, a ver, pasen letra, a ver, dale, dale que yo les tomo. Y tenía que estar todas las palabras que él escribió. Me encanta. Sí, me gusta mucho eso. Le respetamos toda la letra de él. Todo, todo. Pasaron cosas en esa casa, dicen todos. ¿Qué pasa? Mirá, que quedaron todos a dormir, comimos, no me acuerdo si comimos, si hicimos asado, no me acuerdo bien. Pero pasamos toda una tarde hasta el día siguiente. Y después, este, nos fuimos, era un día que teníamos de, digamos, de filmación, que teníamos libre. entonces se vinieron todos para la casa. Y ahí, la pasamos vos. Gladys, pensando, pensando en la película, ¿no? Ahora, ahora quiero hablar del personaje y de la cocina, ¿no? El personaje, pero cuando la terminaste de ver, ¿qué te pasó? Más allá de que sos una de las protagonistas de la película. A mí me dejó muy raro, me pareció espectacular cómo está contada, pero vos también sos una espectadora que debes ver mucho. ¿Qué te pasó cuando terminaste de verla? Y a mí, por ejemplo, yo le dije a Franco que me quedé medio shockeada, ¿viste? Te shockea, porque en un punto te shockea. Yo, por ejemplo, el final, bueno, no voy a contarlo ni nada, ¿no? Me pasó algo, ¿no? Yo digo, qué hijo de puta, qué hijo de puta, ¿no? Porque realmente es un hijo de puta, un psicópata, un enfermo, la verdad, y esta mina, y esta mina que es tan pobrecita, una pelotuda, yo no sé si se hace la pelotuda, es, este, o, o sabía, ¿viste? No sé, me pasó eso, y me pasó como que me metí en la película, ¿entendés? Es decir, yo dije, estaba mirando ese personaje que estaba haciendo yo, y lo vi, lo vi como muy natural, ¿viste? Me... Espectacular. ¡Epa! ¿Viste? Quiero, quiero contarle a la gente que la trama de la película, sin spoilear, es un chico, es un hombre, Pablo, que va con su familia, de vacaciones, y de repente se cruza con alguien de su pasado, que le trae nuevamente una especie de, sí, un trauma a su vida, ¿no? Se vuelve a conectar con eso. En el medio hay otros personajes que van dando vueltas, obviamente el personaje de Gladys. Y preguntarte eso también, porque a mí lo que me pasó es lo que decías vos, ¿no? Que está buenísimo. Esta mina, Alicia, ¿sabe? no sabe, y eso lo demostrás vos también en el personaje, porque hay una delgada línea en donde, te quiero preguntar cómo lo trabajaron, para que el espectador también esté... Porque vos podés hacer un personaje donde yo como espectador diga, no, esta no sabía nada. Pero hay como una cosa, hay un halo, ¿viste? y no puedo creer lo que está pasando, que está buenísimo. Es como que lo deja el espectador medio, ¿no? Pensando. Exacto, lo deja activo. Sí. Exacto. Y Franco tiene una línea maravillosa, ¿viste? Es, sabe qué quiere de cada personaje, lo tenía tan claro, tan claro. Por eso cada uno de nosotros, por eso, bueno, Esteban Meloni, es impecable el trabajo. Rompe. La rompe. Imaginate el Puma, el Puma que es marido. El trabajo que hicimos con el Puma también, porque había que adaptarse que yo fuese la esposa del Puma. El Puma está acostumbrado a verme a mí, este, jajajo, jajajo, ¿entendés? Claro. Que tener de mujer, a mí, ¿viste? Oh, a mí me encanta, porque bueno, el Puma, imaginate, es un orgullo laburar con el Puma, ¿me entendés? Obviamente. Yo que como actriz, este, me potenciaba, pero, y con nosotros dos, que el nenito es Rodrigo, una maravilla. Rodrigo. Y bueno, y aquel, claro, que está extraordinario, también tiene un papel difícil, ¿no? Muy difícil, muy jugoso. Tantos dos. Sí, yo siempre le digo, a todos, es como un hueso, él me entiende cuando yo digo un hueso, el hueso, no, no me refiero a un hueso, che, Tomás, no, es algo que había que trabajarlo, porque hay que trabajar, eso lo hace una actriz de Hollywood, ¿me entendés? Este, que ya tiene, sabe hacerlo, yo es mi primera vez que hago así este tipo de cine, para mí este fue una experiencia maravillosa, ¿entendés? Ojalá pueda, este, volver a trabajar con Franco, y trabajar con otros directores, lo lindo de todo esto, que todos los críticos teatrales, les gustó, de teatrales de cine, les ha gustado, justo mi personaje, han hecho mucho hincapié, la sorpresa, como lo dijiste vos, agradecerle, bueno, a Quiroga, a vos, a Catalina, a Rolando, a todos los críticos, que realmente les ha encantado la película. No, 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 es espectacular, es espectacular, por eso quiero, quiero que mañana a las 8 de la noche la vean en cinear, por televisión, y te quiero preguntar también por esto, que decías, esta, esta pareja, que tuvo que conocerse para el rodaje, que tuvieron que demostrarme a mí como espectador, que yo me lo creí, que era una pareja que tenían unos años, y que para mí, esta mujer quizás sabía, o no sabía, hubo ensayos, más allá de que el Puma lo conoces, y me decías, que te conoce riéndote, pero acá tuvieron que ir por otra ruta, para laburar los personajes. vos imagínate, nosotros nos fuimos a la cumbre, y bueno, estábamos, primero yo improvisé con Franco, que Franco hacíamos con Franco, después Franco agarró, nos agarró a nosotros dos, nos llevó a un sector, solos, y estuvimos haciendo improvisaciones, ahí, nos tiraba el texto, y nosotros teníamos que improvisar, y él nos iba guiando, al principio, viste, yo me metí, me metí, me tenía que creer que era la mujer del Puma, ¿entendés? Y al Puma, no le hacía falta eso, le hacía por ahí falta, no estar con una jojojo, ¿entendés? Pero, claro, este, y un poco de, de, si bien yo con el Puma, yo lo amo, y él también me quiere un montón, una cosa, es el afecto como amigos, y otra cosa, es laburar, ¿no? Tal cual. Y había que, que demostrarle también al Puma, que, que yo, era su mujer, ¿entendés? Porque, también aceptarlo, que él lo acepte. Sí, sí. Y bueno, y la verdad que, él me, por ahí me corrigió algunas cositas, también, que, que a mí, para mí, fue un aprendizaje, lo mismo, Franco, todo el tiempo, ¿no? Mueva la mano, a todo su poquito, a ver, entonces yo tenía una frase, que cada vez que hacía, digamos, un texto, que tenía cuatro, cinco renglones, o seis renglones, porque no es, dos, dos renglones, cortamos, bueno, vamos al tercero, no, acá eran los textos, ¿no? Sí. Y al repetirlo, porque Franco, tiene una cosa obsesiva, hasta, ¿cuánto repite? Y no menos de, yo te digo, te juro por lo que más quiera, veinte veces, más o menos. ¿Y tanto? Veinticinco, una sola escena, la que estamos cenando, ¿viste que estamos cenando? Sí, la del bar. La del bar, que estamos comiendo, que hablamos todos, bueno, esa escena, yo fui, mirá, me fui a la falda, un show, una hora, volví, y eran de las nueve y media, hasta las cinco y media de la mañana. ¿Qué? Una sola escena. No, yo no puedo creer nada. No, porque cortaba, cortaba a mí, después iba a la otra, y después, pero yo pensé que ya me había, ya había hecho el texto, ¿viste? No, después al otro, y volvíamos a repetir, todo lo mismo el texto, ¿entendés? Hasta que no quedara, lo que le gustaba a él, ¿viste? o cómo él consideraba que estaba bien, así, no terminábamos de, por ella leía bárbaro, y no, porque iba una, y ahí, otra, Franco, de vuelta. Impresionante, impresionante. Hay otra escena también de la procesión también, frío, de cagarse, no sabés lo que era, estábamos todas con manta igual, nos cuidó muchísimo, la producción, la verdad, increíble, producción de Brasil, los brasileros, los directores de, digamos, de fotografía, los que manejaban la cámara, no, bueno, y la realización de Cristina Nigro, que hay que destacar, la verdad, que es maravillosa. Al cual, recién, recién preguntaban, ¿lo puteaste mucho? ¿A quién, a Franco? No, pero puede ser, pero humorísticamente, no ropa la pelota, basta. No, otra vez, franquito, no, porque él tiene una manera muy dulce, es un maestro, porque aparte, la paciencia que tenía, yo digo, ¿cómo puede ser que tiene paciencia conmigo, paciencia con el otro, paciencia con todo? Bueno, pero este, después termina un estrés, calculo yo, no, no, pero él estaba de las 5, las 6 de la mañana, despierto, hasta las 8, la noche que se terminaban las grabaciones, nos íbamos a comer, y después, no sé qué miércoles tiré, pero bueno, te cayó algo, te cayó algo, bueno, se iban a dormir como las gallinas, siempre vivo con las gallinas, yo no podía dormir, viste, pero era, vos sos de la noche, vos imagínate, dentro de la montaña, que para, yo digo, bueno, me voy al pueblo, a caminar, imposible, imposible, porque dentro de la montaña, el camino, viste, así que te tenés que quedar ahí, pero un lugar maravilloso, y la pasamos muy lindo, muy bien, la parte del vestuario, las chicas, dicen el catering, ¿qué pasó con el catering? No, no, si tengo algo que criticar, de la película, eran las vianditas, traía Inés, la productora de Córdoba, traía las vianditas, escúchame, estábamos con el Puma, lo que yo me reía, te juro, estábamos, Raquel, estábamos todos comiendo, Raquel, estaba, Esteban, el Puma y yo, y Franco estaba en la otra mesa, bueno, empezamos con ver, una viandita de aviones, ¿viste esa viandita? vos imagínate, te ponía de hambre, de oso grandote, yo me había quedado con hambre, tal, es así, y entonces nos miramos con el Puma, dice, a mí no me van a arreglar con esta viandita de aviones, yo estoy pagando de hambre, dice, el primer día, entonces, le agarro a Inel, le digo, vení, le digo, yo como mucho, le digo, así como vos me ves, yo como, porque yo hago una sola comida a la noche, hermana, le digo, traete más, y le digo, vos mirá el puma lo que es, le digo, entonces, claro, viste, era una cosa, tal es así, que Esteban, Esteban, Meloni, dice, chico, yo tengo banana en el cuarto, tengo banana, tengo manzana, trae, le decía, a Raquel, después que habíamos comido, se tomó los yogur, así, quedó para la historia, no, no, era de esos cagos. Pará, pero después mejoró. Sí, porque no sé, si la encante, no sé qué mierda, pero nosotros estábamos cagados de hambre, no, después sí, no sabés lo que eran las filmaciones al mediodía, a la mañana, a café, todo lo que vos quieras, sí, después sí, después fue tremendo, viste, no, 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 fue tremendo, me vuelvo loco, me vuelvo loco, nos traíamos mucho. Qué genial, qué genial. Gladys, te quiero preguntar, ahora, 100% a vos, dejemos del lado el trabajo de Franco, pero quiero saber cómo hiciste para trabajar este personaje, Alicia, porque obviamente sabemos muy bien que venís de hacer muchos personajes, pero específicamente, que Franco, vos sabés que era muy así, ¿no? Con la letra, guión, anotaciones, cómo trabajaste el personaje, con el espejo, no sé, cómo fue el detrás de lo que la gente va a ver mañana. Lo primero que él me dijo que quería la naturalidad, no quería ningún tipo de gesto, que no sea Zulma, que no sea todos los personajes que están acostumbrados a verme, que era un poquito difícil para, pero teníamos que trabajarlo. Lo trabajamos, lo trabajamos mucho, la naturalidad, sobre todo, es esa mina, que como que soy yo, viste, jovial, así, jajá, jojo, este, ¿cómo te pones? Él me dio las pautas, entonces yo empecé a trabajar ese personaje, tenía que ser una persona alegre, simpática, que a todo le agradaba, enamorada de su marido, porque ella hasta vivía, yo pienso que vivía la vida del marido, ¿entendés? Obvio, Descontaba a la novia que había tenido, en una de las cenas, que hasta le dicen eso, ¿viste? Y cuando empezó a trabajar eso, la naturalidad, a ver, empecé a trabajarlo yo, a ver cómo sería Gladys, con un marido así, ¿entendés? Bien, tengo, tengo, tengo la, tengo la pregunta, ¿dónde soy? Si yo estaba casada, si, supuestamente, yo creo que creamos también, una historia, de dónde vengo, a dónde voy, si estaba casada, si tenía hijos, creo que estás tapando el micrófono, nosotros con Franco, decíamos que a lo mejor esta mujer, puede ser que estaba, ya estaba casada, ¿no es cierto? O era una solterona, o de repente por ahí tenía un hijo que, que era, un chico, especial, ¿entendés? entonces, nunca hablaba de, es decir, toda una historia, vaya, ¿viste? Empezar a, a cranear como, como esta mujer, eh, se comportaba con su marido, ¿me entendés? Pero sobre todo, trabajar la naturalidad. Tal cual. Gladys, te quería preguntar, por el, a ver, firmás el contrato, te dan el guión, lo lees, te dio un poquito de, no sé, este, este miedo que suelen tener los actores de, terminar de leer el guión y decir, uy, bueno, tengo que, ¿para dónde voy? ¿Te pasaste por esa etapa o no? Sí, eh, no, cuando lo leí yo dije, ah, upa, uh, digo, ¿cuántas letras que tengo? digo, ay Dios, tengo que estudiarla, tengo que estudiarla de memoria, esto, porque no quiero, porque él me pidió, este, nos pidió a todos, que por favor la letra sea respetada, entonces yo quería quedar bien, viste, ya que el tipo me había, a ver, me había escrito el personaje, lo mínimo que podía hacer, saber la letra, obvio, así que empecé a, a estudiarla, estudiarla de memoria, y ese día cuando nosotros nos encontramos, este, empezamos, viste, ah, pero no, pero yo lo sé, no me tiré, no me tiré la letra, ¿me entendés? y entonces, viste, saber sobre todo, porque era un compromiso muy, grande, ¿me entendés? no era, me decía, bueno, no importa, improviso, porque yo estoy acostumbrada a improvisar sobre la letra, claro, ¿entendés? sí, me sale, naturalmente, pero acá, dice, dice Franco que, tu personaje, Alicia, dice que tu personaje es el que más letra tiene en todo el guión, de todos los personajes, sí, 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 y aparte, también, ¿cómo lo decís? porque él, antes de decir, por ejemplo, ese texto, me decía, a ver, vos fíjate esto, a ver, no sé, una de las frases, la tenía que tirar, porque yo por ahí la tiro, naturalmente, como lo diría Gladys, y él me decía, no, pero acá la intención es otra, entonces tenía que cambiar la intención, que me parecía a mí que estaba bien, y era la otra, darle la otro tipo de intención, ¿entendés? No es fácil, no fue fácil, no fue fácil, pero fue una experiencia maravillosa, ¿viste? y la volvería a hacer. Gladys, pero, el resultado, la terminaste de ver, ¿cómo sos vos viéndote, sobre todo en algo tan diferente, ¿no? ¿qué devolución te hiciste a vos misma? ¿sos así como hincha o relajas más? total. ¿en serio? Esa partecita que le puse un cachitito, cachitito, porque como yo a veces pronuncio mal los nombres, entonces yo le quería, el chiquito hablaba, ¿viste, portugués? Yo no le entendía nada del portugués, y por ahí pobrecito hablaba, y Franco habla portugués, el puma y yo no le entendíamos nada, ¿entendés? Por ahí adivinando lo que decía el puma, me dijo, ¿entendés? Pues entonces dije, y yo decía, oh mami, oh no mames, no, no, es que oh baby va a brincar, brincar, y yo, ¿qué mierda está diciendo? ¿qué quiere decir brincar? Jugar con él, un cachorro, entonces yo, cuando me voy, le digo, ah, fala muy bien, fala, yo quería hablar como, como habla él, fala muy bien, pero se lo dije en italiano, ¿entendés? Se lo como en italiano, no me disgustó, pero dije, ve, ya le tuve que poner un acentito ahí, y por ahí dije, bueno, ve, nada, eso estaba de más, ¿me entendés? Te quedaste rara con eso, sí, eso me pasó, pero después no, no me encantó, me vi tan natural que dije, pa, no, 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 el trabajo que hiciste es impresionante, y quiero preguntarte también con respecto a esto, ¿tuviste alguna escena que para vos fue muy difícil? un beso, Rodrigo, Rodrigo, el niño, Rodrigo Gallego, Rodrigo, no, te quería preguntar sobre, en el trayecto de toda la película, de tus escenas, ¿llegaste en terreno, por ahí puntualmente, en alguna escena que te parecía complicada, que tuviste que pedirle, quizás, si ayuda a Franco, por donde voy, más allá de que había ensayos, pero, ¿había algo puntual? Porque tenés varias escenas. La primera, me costó un poco cuando fui a buscar el perro, que tenía, que estábamos en el chiquero, que se me había escapado del perro. Ah, esa escena es tremenda, tremenda. Se me había escapado del perro, ahí, ahí, este, esa, esa costó, esa, la hicimos un montón de veces, porque era la primera escena que yo hacía, y estaba un poco... Ah, ¿tu primera escena de la película? Sí, esa fue la primera. ¡Qué difícil! Sí, con el perrito, ¿viste? Cuando lo agarra, esa hicimos muchas veces. Y si está Franco, te lo puede decir, ¿no? Ahí puso, sí. Sí, esa fue difícil. Franco, me tuvo que marcar, me tuvo que decir, no, por acá, no, por allá, ¿entendés? Yo me acuerdo que esa fue la más, la más jorobada. Después la de mano. ¡Qué locura, qué locura! Porque, mirá, ahí Franco, claro, está poniendo, yo no quería decir nada, pero empezamos por el final, obviamente eso tiene que ver con todo el trayecto final, y qué difícil para vos, Gladys, ¿no? También, arrancar por la construcción casi terminada del personaje en una película. Por eso te digo, yo no había ni empezado, empecé, ¿viste? Y empecé casi por el final, como te está diciendo, y fue difícil para mí, porque empezar con la del final, y tenía que ir corriendo y decir, Aquile, Aquile, ¿entendés qué sé yo? Buscando el perro y tener la escena con Meloni y con mi marido, ¿entendés? Sí, sí. Me fue un poquito, medio, ahí fue difícil, esa parte. Y después no hubo otra. Después la de las seis horas, esa, esa fue maravillosa, esa me encantó. ¿Cuál es la del bar? Sí, la del bar me encantó, esa. Yo te tengo que decir las escenas que me gustan, una de mis escenas que me gusta es esa. Esa, la que está con la pileta, que estoy fumando, ¿viste? Con la del perro. Tal cual, tal cual. Sí, no, no, es una película, repetimos, repetimos, en Canal 300 de Cablevisión, van a poder disfrutarla, mañana, 8 de la noche, hablamos de La Chancha, una gran película, una película necesaria, una película que aborda un tema que quizás lo está, lo veníamos viendo en, quizás en niñas, no en niños, no quiero decir más nada, pero que está muy bien llevado, y aparte, lo que tiene la película es que se convierte, Gladys, que ella es la protagonista, se convierte en una película por momentos de suspenso, que te tiene hipnotizado porque estás metido, y se convierte en un género que la verdad es muy interesante, cómo está llevada a cabo la película, y eso tiene como un magnetismo importante, a mí me pareció, es una de las grandes películas que se estrena en este año, lejos. Total, yo pienso que, mira, todos los que vivieron hasta ahora, han dicho que es la mejor película que han visto hasta ahora, Argentina, así que, la verdad, chapó para Franco, y para todos mis compañeros, para todo el equipo, de Brasil, de Córdoba, de España, todos, la verdad, chapó, porque es un peliculón, no es una peliculón, ¿sabés lo que me dijo una amiga mía? ¿Qué? que la vio, y me dijo, se llama Georgina Luongo, ¿sabés lo que me dijo? Porque yo le pasé el link, y a mí me gustaba mucho que opiné, porque es tremenda, entonces me dijo, de suspenso, es impresionante, ¿viste? hay momentos que le agarra un odio, que no voy a decirlo para que la gente lo vea, y me dijo esto, me dijo, Glá, ¿querés que te diga algo? Yo pensaba que estaba viendo una película española, esta película yo la he visto estilo española, no tiene nada que ver con las películas argentinas, tiene el estilo de película española, y me atrapó tanto, 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 mirá lo que me dijo, ¿viste? Es que es una, es así, es así, yo quedé, yo quedé, quedé movilizado, está muy bien la película, muy bien, muy bien, todo está bien, que, ¿viste? que eso es una locura, ¿sabés qué? Es una película, Gladys te digo, es una película totalmente festivalera, es una película que te puede dar muchos premios, que te aseguro que te vas a llevar muchos premios, porque, porque son estos personajes, que en los festivales se aman y mucho, y sobre todo como está tratado el tema, como está contado, la fotografía, es una película re festivalera, y es una película que quiero que vea todo el mundo, porque la verdad están preguntando si va a estar en Netflix, eso no lo sabemos, por ahí a futuro puede llegar a estar en Netflix, o en alguna plataforma, pero yo creo que va a funcionar, va a ir muy bien en cinear, la gente está buscando cine nacional, en esta cuarentena, la gente descubrió que nuestro cine está bueno, y que nuestro cine cuenta cosas que son interesantes, para sumarle, a la cabeza, a la bajada también de línea, qué sé yo, hay un montón de cosas interesantes, y esto lo tiene la chancha, y nada, les va a ir espectacular, y me encanta, y me encanta que te esté pasando esto, y quiero más películas dramáticas, con vos como protagonista, porque me parece que hay ahí, hay un terreno para explorar, que no se puede creer. Y vos sabés que, bueno, yo creo que me encantaría laburar con Franco, porque la verdad que, laburar con Franco, él me dice, uy, pero me estás tirando siempre, no, estoy diciendo la verdad, yo, mirá que estoy acostumbrada a laburar con un montón de gente, pero viste cuando vos le entendés, no me costó entenderlo, ¿entendés? Es como un maestro, yo he visto cosas de Franco, de teatro, también es maravilloso, es maravilloso como director, aparte es maravilloso como persona, como autor, bueno, ni hablar, la verdad, estoy feliz de haber compartido momentos lindos con él, y con todo el equipo, a pesar de las vianditas. vos, para mí, a pesar de las vianditas, ella no se va a olvidar nunca de las vianditas. No, estaban poniendo que seguramente te vas a llevar un cóndor de plata, yo creo lo mismo, exactamente lo mismo, es un personaje que tiene que ser premiado, pero más allá de los premios, el premio es, me parece también del espectador, diciéndote estas cosas, yo soy un simple espectador, que la disfruté, que me volví loco con tu personaje, y te agradezco por haber entregado ese personaje, porque amo mucho el cine nacional, y me sorprendió, y me encanta sorprenderme con actores que quizás nos tenemos de otros géneros, y eso es un mimo también para el espectador. Qué linda palabra, que me dijiste, la verdad que Javi, te agradezco enormemente, y la devolución que me hiciste hoy, que lo tengo guardado, tengo todas las críticas, porque para mí esto es muy importante, es la primera película importante que hice, si bien todas son importantes, esta parte es otro tipo de cosas, y la verdad que estoy orgullosa de haber hecho semejante trabajo, y en un momento donde estuve en un momento difícil también, y sin embargo puse todo, todo, toda la cabeza ahí, toda la cabeza, no me distrajo absolutamente nada, y creo que está a la vista, ¿no? No, Gladys, los momentos difíciles también hacen que sucedan estas cosas, porque todo en algún momento va llegando, y las recompensas o los obsequios llegan, y qué mejor que un obsequio que tiene que ver con la actuación, que me parece que debe ser una locura. Che, pará, ¿estás pensando en algo teatral? Che, te digo, ¿en algo teatral pero de drama? Porque vos armás tus shows, o no. Sí, me encanta, lo que pasa es que la gente en esta parte, quiere verme en otro rol, ¿viste? La gente se divierte mucho con todos los personajes que hago, a mí me gusta la actuación de los personajes, me encantaría, a mí siempre me gustó ser, ¿viste con el ciclo de Mujer Asesina? Sí, yo me he mandado, pero perfecta para eso, me gustan todos los personajes que son demenciales. Franco dice, yo lo voy a dirigir en un personal dramático, estoy ahí prendido, soy el primero, olvídate, ya con lo que vi de Alicia. Ya le tomo la palabra, Franco, ¿eh? Sí, no, por favor, hagan, hagan algo así, ¿viste que ahora las obras de teatro, cuando volvamos a tener teatros, hay un montón de obras los lunes, los martes, por ahí podés hacer un lunes, para, ¿viste? para demostrar otra cosa. Sí, me encantaría, eso me gusta, ¿ves? me gusta mucho, sí, me encanta, ¿viste? Teatro, amo el teatro, y bueno, amo todo, la verdad, por ahí me rompí un poco las pelotas, que repiten 80 veces lo mismo, ¿viste? Te lo rompí otra vez, por ahí digo, qué lástima, esta la hice bárbara, y por ahí salió otra. Vamos de vuelta. Claro, no, Franco, Franco, no sé lo que es, es lo más, por él, por él, por eso sale la película, bueno, no esta película, yo sé que ha ganado premios con otras películas también, así que, ya él es así, ¿no? Es obsesivo, por eso le va como le va, ¿entendés? Nos dice, nos dice que digamos, que basta, basta de prendernos fuego, bueno, para, no, decimos la verdad, Franco, sos así, y bueno, pero eso, el resultado es esta película, que es una locura, listo, ya está, qué mejor. Gladys, lo último que te pregunto, que siempre le pregunto a todos mis entrevistados, en estos días de estar en casa, ¿estás viendo series, estás viendo películas, te enganchaste con algo? Recomendanos algunas cositas. Mirá, con series me jode, ¿sabés por qué? Hay alguna serie que veía, después dejé de ver alguna, ¿sabés por qué? Porque después, viste, que viene la segunda temporada, la tercera y cuatro de la segunda temporada, ¿sos ansiosa o me parece? Y no sé cómo buscar la segunda o tercera temporada, en televisor, ¿viste? Yo no manejo mucho todo esto, y sí veo muchas películas, pero vi, por ejemplo, Poco Ortodoxa, que me encantó. ¡Uh! Cuatro capítulos, miniserie. ¡Qué capítulos! Pero, me encantó. Después vi otra, Califato. ¡Uh! ¡Me encantó! Yo amé esa película. Y después, otras que, me quedo dormida, después me vuelvo, viste, a mirarla, y ya ni me acuerdo los títulos, pero ven las que yo me acuerdo, te lo voy diciendo. Me encanta. Veo mucho Netflix, veo, no veo nada de todo lo que hay, nada, ya el coronavirus, ¿viste? Basta. ¿Lo tengo que ver dónde? ¿Viste? Sí. Ya está. Estamos todos igual, olvidate. Todos, ya estamos hartos, ¿viste? Estamos hartos. Pero bueno, tenemos, mientras tanto, tenemos para disfrutar esta película que estrena mañana. Gladys, te agradezco miles, porque me encanta hablar con vos, te felicito, es un peliculón, peliculón, donde estás ahí interpretando a esta Alicia. Mañana, 20 horas, en el canal 300 de Cablevisión, en Cinear, van a poder disfrutar de La Chancha. Perfecto. ¿Qué dice acá Franco? Que no le toque el tema. ¿Qué dice? No le toques ese tema, por la cuarentena, dicen. Ah, no, no, no. Te ponés loca. Mirá, ¿dónde estoy haciendo la nota? ¿En dónde? ¿En mi casa? Yo también, estamos todos en casa. Estamos iguales. Quiero salir. Total. Yo también. Bueno. Yo ya quiero ser libre. Libres todos, por Dios. Todos, por Dios. Bueno, Gladys, por favor. Total, un placer absoluto. gracias por tus minutos. Gracias. Yo también, Franquito, te amo. Bueno, besos, gracias. Un beso a Analia Sánchez. Sí, la amamos, está por ahí. Claro, y también a Ale Benevento, que siempre manda. Ale lo más. Me ayuda siempre, la verdad, que es una genia. y a Sergio también, Verón, que siempre me pone. me gusta, a todos, a todos. A todos. Ahí está, a Juanjo Gallego, que ahí está saludándonos. Espero que nos conozcamos, ¿eh? Sí. Nos la debemos. ¿Qué? Sos muy lindos, sos muy lindos. Gracias. ¿Quién habla? ¿Gladys o? O algún personaje. Ah, y un beso a Juanjo Gallego, también. Está por ahí. Es una excelente crítica. Rolando es todo. Y a todos. A Cristina Nigro, y a todos los brasileros, y nos están viendo. A Joao, Joao, Joan, a todos ellos. Al niño, que te volvió loca. Ay, quicha pelota que... ¡Rutrico! Decía la madre. ¡Rutrico! Y era psicóloga la vieja. La honora, la vieja. Una cita joven divina. Y decía, ¡Rutrico! Y Franco le decía, ¡Rutrico! ¡Hazan más falas! ¡Vaya a jugar! ¡Qué sé yo! ¡Qué miércoles! Me habló de... Y sí, no, era terrible. Me vuelvo loco. Franco te expone y me dice, te tiró los perros, te están todos diciendo, por favor, déjenla tranquila, chicos, que me diga lo que quieras. Somos así, nos amamos por Instagram. ¿No es cierto? Estás divino. Divino. Así que... Gracias. Me levantaste el ánimo. No, sí es verdad, nene. Mira qué panche. Bueno, gracias. Te quiero. Bueno, te mando un beso, nos vemos en persona, obviamente, en este nuevo mundo que está por llegar y... felicitaciones por este personaje. Gracias, gracias, Javi. Un placer. Besos. Besos a toda la gente que está escribiendo. Gracias. Gracias. Besos. Besos.